Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos contos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo, desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba, sí. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, te amo, desde el primer momento en que te vi. Y no supe darme cuenta a tiempo, mientras soportabas en silencio, tal vez algún destrés, tal vez no sirva de nada. El darme cuenta ahora, solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú, entre tanta gente, solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo, se me olvida que también existo. Solo importas tú. Solo importas tú. Da igual si tengo todo o nada, solo importas tú. Si la ves, dile que, que me has visto mejorar. Y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado. Que no me ha quitado el sueño. Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Dile que yo estoy muy bien. Que nunca he estado mejor, si piensa que tal vez me muero porque ya no está. Que va. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer. Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves. No vas, reloz al mundo porque es obligatorio. Porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan. Porque la vida cada vez es más dura. Sé lo que tu padre no pudo ser. No vas, que de efecto tú le has dado bien poco. Todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta porque cuando quiso hablar de un problema. Tú le dijiste niño será mañana. Es muy tarde. Estoy cansada. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar. Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón. Y que entre el cielo y tú yo me quedo con ti. Si te he dado todo lo que tengo. Hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero. No me digas que acabamos de comprender. Que lo nuestro llegó a su final. Que sin mí tú puedes continuar. Te veo venir, soledad. Y no me digas que no me digas que no merezco lo que recibes. Y que yo nunca te comprendí. Pero cuanto esperabas de mí, te veo venir, soledad. Que las noches no tienen final. Que la vida sin ti no me vale de nada. Otro golpe para el corazón. Que dejaste tirado aquí en este rincón. Te veo venir, soledad. Te veo venir, soledad. Por este amor en contracorriente Por este amor Que nadie entiende A veces no conoce fronteras Y se desboca De mala manera Me arrastra como el agua del río Entre calor y frío Pero es tuyo y es mío Claro como una noche de luna De luna llena Pero vale la pena Y a veces me lleva tan lejos Donde nunca he estado A veces se me pierde Y vuelve al rato Entre cálido y frío Este amor es tuyo y mí ¿Quién te puso en mi camino? ¿Quién te dijo que aún estaba vivo? ¿Quién tuvo la brillante idea? Con un corazón que ardía Por falta de compañía Por tanta, tanta soledad Y me dijo que también estaba sola Y abrí mis brazos Y no volví Y no volví Tú me das Las cosas que yo quiero Cuando menos me lo espero Y tú me das El aire que respiro Tú serás Lo que tanto buscaba Y yo creía que no existía Y tú vendrás Robándome la vida Pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí Cuando en tus brazos Yo descubra Que tú Será El cielo Que jamás podré tocar Es imposible Ya lo sé Abrazame Con las manos llenas de dudas Cual si fuera primera vez Con el alma media desnuda Más sincero no pudo ser Con el corazón en la mano Abierto de par en par Para que puedas pasar Y será Eso es Como es Sé que sobrarán las palabras Dejar las cosas que las canzolas Si es preciso yo daré hasta la vida Por estar un solo instante contigo Y mucho no podemos hacer Cuando se trata de dos Cada quien como es Es inútil desafiar la corriente Al final quien decide Es el corazón Y será Será Como es Será Y será Será Sé que empiezas marcharte Ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo Estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte Vete ya Sin embargo esperaba Sin embargo esperaba que te Quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba Palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor Yo no te guardaré Yo no te guardaré Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tu mañana Me iré Y yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda Ocumpe tu lugar Solo te llamo Para ver tú qué tal Ya van muchos días Que no sé nada de ti No ha sido fácil No, no, no Me lo dices a mí Que pasó las noches Sin que pueda dormir Y te pienso Y te pienso A cada instante Te pienso Y te extraño Y te extraño Si tú supieras Cuánto te extraño No, no, no No, no No, no No Lo dices Y apareciste de pronto, cuando menos pensaba, como caída del cielo, cruzando toda frontera, no tiene límites, ni forma ni color, esa divina sensación que se mueva. Entre tu vida y la mía. Tu sentimiento profundo, despierta instintos ocultos, de pronto me desconozco, me aclaras que soy humano, de carne y hueso. Y un toque mágico me haces llegar a donde nunca he llegado, me haces sentir cosa que nunca he sentido. Entre tu vida y la mía. Tu vida y la mía. Lugar desconocido, tu vida y la mía. Tu vida y la mía. Entre tu vida y la mía. Entre tu vida y la mía. Entre tu vida y la mía. Aquí, yo solo, que si me falta ya el aliento, la verdad yo no me encuentro, oyendo este silencio. Sin tus clásicos regaños, la verdad yo no me engaño, y esto no, lo había pensado, esto no. Aquí, yo solo, que si lloro, si no lloro, la verdad que yo te añoro, espacio, que tanto espacio. Esta casa ya es muy grande, desde ahora en adelante, y esto no, lo había pensado, esto no. Y esto no, lo había pensado, y esto no, lo habría creído, y no estaba calculado, nunca pienso demasiado. Y esto no, lo había pensado, no. Que hasta la luna nos quiso acompañar, se instaló como lo hicimos tú y yo, en el medio del salón. Y el tiempo que no estuvo a mi favor, y un beso que duró, que cuando quise darme cuenta de pronto amaneció. Ay Dios, te juro que esto nunca me pasó, si quieres ponte mi chaqueta porque yo me muero de calor. Ay Dios, que no me cabe dentro del corazón, que se me parten dos, y el cuerpo no resiste tanto amor de un sopejo. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, que no se vaya nunca por favor, que no se acabe este momento, no. Como el sol nos sorprendió sin avisar, y yo que todavía no lo podía creer, esto no puede ser. Es más hermoso de lo que soñé, y venga un beso más, volvimos a la carga una vez más, una vez más. Ay Dios, ay Dios, perdona que te metes entre los dos, pero a quien puedo pedirle este favor, que se me quede aquí, que yo también aquí pienso morir. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, que no se vaya nunca por favor, que no se acabe este momento, no. Que no se vaya nunca por favor, que no se vaya nunca por favor, que no se vaya nunca por favor, que no se pierda en un recuerdo, que sea parte de mi vida. Ay Dios, yo te prometo que la cuidaré, porque esto es lo mejor que me pudo pasar. Ay Dios, que no se vaya nunca por favor. Ay Dios, que no se vaya nunca por favor, que no se vaya nunca, 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 por favor. Ay Dios, que no se vaya nunca por favor, que no se vaya nunca por favor, que no se vaya nunca, 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 nunca. Ay Dios, ay Dios, que no se vaya nunca por favor. Gracias por ver el video.